Cuando habla un maestro, es la vida quien habla, se iluminan los sueños. Cuando habla un maestro, se hace luz la palabra, cuando afronta el deber de ser fuente. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este proceso de reflexión de educación de los líderes como neurogestores de desempeño. Es un placer para mí saludarlos, soy Nelson de Jesús Rodarra Estrepo, doctor en ciencias de la educación y magíster en administración. Poseo una especialización en psicología organizacional y soy economista, además de ser international professional mentor y coach ontológico empresarial. He sido docente por más de 35 años en área de gestión estratégica, desarrollo organizacional y gestión del talento humano y la productividad. Fui gerente de la empresa Coaching Management Consultants y de otra serie de organizaciones en Colombia durante unos 30 años. Y actualmente me desempeño como el presidente de la red global de mentores y me desempeño como director general de formación y desarrollo en Coaching Management Consultants. Es para mí pues un placer estar en este momento acompañándolos en este proceso de reflexión para el compromiso. Muy agradecido a los doctores Pedro y Teresita por haberme invitado a estar con ustedes en este conversatorio. Muy bien, quisiera invitarlos a que iniciemos con esta reflexión. Si algo se demanda de un ser humano que quiera ser exitoso es que tenga atención a la experiencia en el presente. Es decir, a que tengamos mente de principiantes y con esa mente de principiantes en aceptación, distensión, soltemos y con paciencia y sin juzgar y con mucha confianza, entendamos que la vida es en un eterno presente. Cuando tenemos conciencia de la experiencia del presente, nada nos pasa desapercibido. La invitación entonces es a que en esta reflexión que vamos a iniciar, estemos aquí presentes. Soltemos lo que estaba atrás, olvidémonos de lo que viene y dedicámonos a vivir estos 40 minutos en total y absoluta presencia. Muy bien, vamos hoy a hablar de la nueva visión del liderazgo y la nueva visión del liderazgo es el neuroliderazgo. Por lo tanto, el objetivo para este encuentro es que exploremos el cerebro y cómo el cerebro implica que en las posibles decisiones humanas, los comportamientos y las interacciones van haciendo la gran diferencia. Esto significa que desde el neuroliderazgo podremos entender primero por qué nos comportamos como nos comportamos y en segundo lugar que podamos entender el comportamiento de los demás. Los líderes necesariamente hoy deben ser neurolíderes y entender que los líderes lo que hacen es movilizar conductas y comportamientos. De manera que si queremos un adecuado desempeño de las personas y que las personas produzcan los resultados que las organizaciones demandan, necesitamos que los líderes comprendan cada vez más al ser humano desde su comportamiento y que trabajen con un postulado básico. Y es que yo no soy, yo me comporto. Si eliminamos el soy, yo soy, estamos eliminando el determinismo. Porque en el determinismo las cosas son causadas y en esa causalidad, pues sencillamente si yo soy así, de mal a ustedes y de buena yo. Y si les parece bien que mi comportamiento es el adecuado bien y si no problema de ustedes, yo me seguiré comportando como siempre me he comportado. Pero si rompemos ese determinismo y empezamos a entender que yo no soy, sino que yo me comporto, entonces ahora sí, me hago responsable de mi comportamiento. Y cuando me doy cuenta de que mi comportamiento es el que produce los resultados que se producen, empiezo a interactuar distinto desde mi propia conciencia para generar una nueva presencia. Y entonces cuando tengo conciencia, empiezo a entender que la conciencia es con C y con ese C. Que desde la conciencia con C estoy ocupándome de los fenómenos exteriores y desde la conciencia con ese C me estoy ocupando de mi propia interioridad. Entonces no voy por la vida culpando ni al sistema, ni a ninguna circunstancia externa. Voy por la vida responsabilizando. Entonces por eso es muy importante que exploremos los niveles cerebrales que hacen posibles las decisiones humanas y los comportamientos y principalmente asociadas al mundo del trabajo. La segunda invitación que quisiera hacerles en este espacio reflexivo es que no juzguemos las cosas por sus apariencias. El mundo desde la apariencia es interpretado por mí. Entonces no podría decir esta es la realidad, tendría que decir esta es mi apreciación y mi interpretación de lo que aparece para mí como real. Para que lo entendamos, permítanme iniciar con un historio. Un padre tenía cuatro hijos y quiso que esos hijos entendieran la vida muy temprano y para que entendieran la vida los quiso someter a un proceso experimental. Los mandó a un lugar desconocido por ellos para que cada uno después viniera y contara lo que vio. Al primer hijo lo mandó a ese lugar en invierno. Y la imagen que el hijo vio fue la que ustedes en este momento tienen en sus pantallas. Al segundo hijo lo envió en primavera y esto fue lo que él vio. Al siguiente lo envió en verano y esto fue lo que él vio. Cuando el padre reunió a los hijos, que no sabían que el padre los había enviado en estaciones distintas, les pidió que cada uno compartiera lo que había visto, pues obviamente cada quien habló desde la realidad que había percibido. El primero habló de un río extenso con una fuente enorme de hielo rodeándolo y muchos árboles llenos de nieve en distintas posiciones. Ni se le ocurrió describir el puente. Estaba describiendo lo que su entorno más inmediato le mostraba. El segundo le dijo que estaba absolutamente equivocado, que el agua era verdosa, que era maravillosa, que era cristalina y que empezaban a mostrarse en los árboles muchas flores y muchas frutas. El tercero describió una realidad completamente distinta y no podía coincidir con los dos primeros. Y lo mismo sucedió con el cuarto. Cuando juzgamos las cosas por sus apariencias, entonces estábamos bajo una cosa que se denomina el efecto observado. Y eso es lo primero que deberíamos tener claro. Es que no hay verdades absolutas. La verdad es una construcción. Y por ser una construcción, es una construcción social. Y eso significa entonces que las cosas no son nada distinto al tipo de persona que la observa. Si yo la estoy observando en el invierno de una realidad, si la estoy mirando en la primavera veo otra, si miro en el verano o si miro en el otoño. Entonces la pregunta siempre será, no qué estoy viendo, sino qué estoy interpretando a partir de lo que veo. Entonces, con este efecto observador, les quiero invitar a que desprendamos los prejuicios sobre todo lo que sabemos. Para que podamos escuchar con presencia y luego mirada lo que les voy a compartir a partir de este instante. Empecemos por la concepción del liderazgo. La concepción del liderazgo en el siglo XXI demanda una visión articuladora. Y esa visión articuladora pasa por esas imágenes que ustedes están viendo allí, que técnicamente se llaman las lemniscatas. La lemniscata es un concepto matemático de Bernoulli que nos identifica la realidad como un ocho. En este caso, como dos ochos interconectados. Y que en la dinámica propia de ese ocho hay unos elementos centrales que hacen la aglutinación y la visión que articula. Muy seguramente, ustedes están familiarizados con la teoría del management, con la teoría de la administración. Y recordarán muy bien que en sus orígenes el management está guiado por los procesos. Es decir que la revolución industrial y la concepción clásica de la revolución industrial sobre la administración habló fundamentalmente de que se administraban los procesos. Y por lo tanto, el mundo empresarial está en manos de los ingenieros. Procesos, tiempos, movimientos, era lo que importaba. La empresa era eficiente en la medida en la cual manejará adecuadamente los procesos. Y esa macrovisión, esa cosmovisión del mundo, nos acompañó durante todo el siglo XX, prácticamente hasta el año 1960. A partir del año 1960, una serie de pensadores dijeron, muy bien, los procesos son muy importantes, pero los procesos tienen un algo más allá. Y ese algo más allá se llama la estrategia. Y entonces nació la planeación estratégica y dejamos de hablar de administración para empezar a hablar de management. Es decir, ya no era la gestión simplemente de las operaciones, ahora era la gestión diaria de los negocios. Las operaciones se ponían al servicio de la estrategia. Pero los buenos gerentes, llamados, mal llamados líderes, eran quienes lideraban la estrategia. Y se hizo una gran diferenciación. Entonces arriba están los que hacen management y abajo están los que hacen administración. Y apareció la nueva concepción, la ruptura, que danzó desde 1960 hasta más o menos comienzo del siglo XX. Y ya cuando llegamos al siglo XXI, entonces la ruptura se dio diciendo, muy bien, es cierto que hay estrategia, es cierto que hay procesos, pero lo que en última instancia se gestiona son las personas. Es decir, lo que se gestiona es la cultura. Si me están acompañando en esta reflexión, se habrán dado cuenta entonces del salto cuántico que se genera a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX, perdón. A comienzos del siglo XX, procesos, administración, a mediados del siglo XX, estrategia y management, y a comienzos del siglo que nos ocupa cultura y liderazgo. Entonces el verdadero liderazgo pasa por gestionar personas. Y aquí quisiera invitarlos a otra ruptura. Clásicamente se entiende que los líderes lideran personas. Pues si estamos hablando de que los líderes, lo que están liderando es cultura, entonces los líderes no lideran personas. Los líderes lideran equipos. Y desarrollan personas. Con esta ruptura, líderes lideran equipos y desarrollan personas. Empezamos a entender la importancia del neuro liderazgo. Porque si una persona que lidera no tiene los conocimientos suficientes y necesarios sobre el comportamiento del ser humano, como una condición esencial de sus componentes cerebrales, difícilmente va a poder desarrollar esas personas. Y mucho más difícilmente podrá liderar equipos. No significa que al liderar cultura y al gestionar personas no se gestiona la estrategia y no se gestionen las tareas. Lo que sucede es que aparece un elemento articulado. Es decir, una terceridad. Entonces, un líder lidera a las personas para que a través de las personas se pueda gestionar la estrategia y se pueda gestionar el proceso. Es decir, son las personas las que gestionan los negocios y las que gestionan las operaciones. Entendámoslo un poco más en detalle. ¿Qué es un líder en esta conceptualización que estamos teniendo? Es esencialmente un direccionador estratégico de voluntades. Hacia el norte estratégico, hacia el norte institucionalizante de la organización. Pero es a la vez un articulador de voluntades hacia la acción. Esa acción que produce los resultados. Entonces, diríamos que el líder está simbólicamente administrando la cultura y la cultura son las personas como centro que articula procesos y estrategias. Y entonces, desde la acción simbólica de la cultura, el líder lo que es es un desocultador del inconsciente humano. Ya sea desde lo instintivo, desde lo emotivo o desde lo racional. Y aquí está la neurociencia en todos los medios. Porque si está hablando de que lo que gestiona el líder es el inconsciente humano, entonces lo que está liderando son instintos, emociones y razones y en ese orden. Primero lo instintivo, después lo emotivo y finalmente lo racional. Lo entendemos entonces como que el cerebro es lo que está gestionado y lo que está gestionado es el imaginario. Sabiendo que la premisa fundamental es que nuestro cerebro funciona en automático. El 99% de nuestra vida es mecánica y el 1% es consciente. Entonces, si funcionamos en automático funcionamos en un concierto y las personas se movilizan no necesariamente por las razones sino que se movilizan más por los automatismos que aprendieron a lo largo de su vida. Esto se constituye en cultura y las culturas sólidas son las que multiplican los resultados. De allí nuestra afirmación categórica de que se lideran culturas, se lideran equipos y se desarrollan personas. Orientado siempre hacia ese mundo real entre comillas que es el mundo de los resultados. El líder produce resultados a través de las personas que se asocian a los procesos, a las estrategias y desarrollan cosas. Entonces, ese mundo real se expresa en actos y es aquí donde aparece la segunda ruptura para esta charla de este mundo. Y es que se pierde la funcionalidad de los límites que establece la estrategia. Porque finalmente la empresa no es área de mercadeo, área de finanzas, área de producción. No, la organización es una que opera a través de procesos y a través de estrategias, de mercadeo, de finanzas, etcétera. Pero es a través de la transversalidad de las distintas áreas de la organización como se llega a cumplir con los objetivos. Esto nos lleva entonces al umbral de lo trascendente. ¿Y qué hay en ese umbral de lo trascendente? Que el mecanismo que posibilita la conciencia es múltiplo. Esto significa que la responsabilidad surge como un contrato social. Cuando el individuo no ejerce el contrato social al interior de la organización y concibe su vida en la organización como una tarea, él hace tareas. Y por eso en el viejo modelo empresarial se trabajaba a través de manuales de funciones. Porque la función era simplemente desglosar el proceso y decirle a la persona qué pedacito del proceso le correspondía. Cuando empezamos a hablar de la estrategia, entonces el problema ya no es de pedacitos de funciones, ahora tenemos que empezar a hablar de responsabilidades. Y por eso las organizaciones hoy no hablan de manuales de funciones, hablan de manuales de responsabilidades. ¿Usted de qué es responsable? ¿Cuál es el resultado que su acto en la organización debe producir y en consecuencia qué esperamos de usted y eso cómo se puede? para lograrlo los líderes tienen que gestionar la cultura y la cultura se centra en los equipos. ¿Por qué en los equipos? Porque el postulado básico es que se lideran equipos y se desarrollan personas. ¿Y por qué se lideran equipos? Por una razón básica y es que todos tenemos talento pero no todos tenemos talento para todo. Si todos tenemos talento pero no todos tenemos talento para todo entonces necesitamos integrarnos en un equipo donde cada uno aporta su talento y lo convierte en competencia. Apareció la tercera ruptura. La competencia no es simplemente un saber hacer la competencia es saber hacer en el equipo. Eso significa que individualmente yo soy competente soy perdón talentoso y en el equipo me hago competente. Lo repito individualmente yo soy talentoso pero la competencia la demuestro en el equipo. Cuando me integro al equipo y aporto mi talento como valor agregado al equipo pues el equipo podrá decir si yo soy o no competente. No voy a perder el talento pero no me he hecho todavía competente. La competencia es y se demuestra en el equipo. Individualmente soy muy talentoso y en el equipo me hago o no competente. Esto nos lleva entonces a los postulados de la nueva cultura cuando hablamos de un planteo trascendente. Y el primer postulado es que el mecanismo que posibilita la conciencia es múltiple porque la responsabilidad surge con un contrato social como ya habló de nosotros. Lo segundo es que todos tenemos talento pero no todos tenemos talento para todo. Lo tercero es que se lideran equipos y se desarrollan personas. Y lo cuarto es que se transforma desde el liderazgo la motivación del equipo en resultados organizacionales. Y el quinto postulado de la nueva cultura es que la mentalidad debe transformar siempre el diagnóstico en estrategia para la raza. Entonces observen desde esto que acabo de enunciar la importancia del neuro liderazgo porque el postulado uno es cultura el postulado uno es contrato social el postulado dos es talento y el tres es liderazgo de equipos para producir los resultados organizacionales a través de la motivación o sea los motivos para la acción que las personas tienen y esos motivos para la acción no son necesariamente coincidentes entre lo que la organización pretende y lo que el individuo hace. Y finalmente todas las personas en la organización deberían ser muy poderosas en transformar diagnóstico en estrategia para la acción eso significa autogestión automotivación autotransformación y eso no se logra si no tengo un profundo conocimiento del ser humano y desde ese profundo conocimiento del ser humano trabajar con él para lograr el resultado. Entonces introducimos el concepto de unidad cuerpo cerebro medio. Cuando estábamos trabajando desde la perspectiva de la tarea la persona lo que llevaba la organización era el cuerpo y ustedes recuerdan seguramente las películas de Charles Chapman asociadas a la época de la revolución industrial él era una máquina moviendo 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 mecánicamente cosas era un ver pasar era un ver pasar y estar atento en ese ver pasar el cuerpo pero cuando la persona tiene que pensar en estrategia entonces ya tiene que ir a la organización no solamente el cuerpo tiene que ir también el cerebro y cuando lleva el cerebro entonces lleva tres cerebros porque en el ser humano hay tres grandes sistemas cerebrales el sistema de la corteza prefrontal el sistema de instintivo y el sistema emocional estando en el sistema de la corteza prefrontal todo lo cognitivo y lo ejecutivo y entonces desde ese lugar cuando el ser humano es considerado como un ser que lleva cuerpo más cerebro entonces está llevando los tres sistemas el sistema del pensar el sistema del sentir y el sistema del emocional y ahora sí la neurociencia empieza a decir que nuestra historia extensa se encuentra todo este concepto de el mecanismo fundamental de la defensa entonces el ser humano es por esencial por esencia instinto y el instinto es conservación y desde el instinto conservación el ser humano es fundamentalmente entonces él se está defendiendo sistemático lo entienden un poco mejor si se dan cuenta de que a medida que yo voy hablando ustedes se van defendiendo porque tienen preconceptos frente a lo que estoy diciendo y van diciendo de acuerdo en desacuerdo me parece no me parece eso es el sistema instintivo en acción pero además a medida que voy hablando en ustedes se van moviendo sensaciones que se convierten en emociones entonces esos dos sistemas van a definir finalmente lo que es la actuación cognitiva ejecutiva hace unos momentos dije que vivíamos en conciencia el 1% de tiempo y que el 99% del tiempo vivíamos en automáticos pues resulta que los automáticos están asociados claramente al sistema instintivo y al sistema emocional de tal manera que si la persona no moviliza sus emociones al llegar a la organización no va a hacer que lo cognitivo y lo ejecutivo funcionen de manera adecuada saber esto es supremamente importante porque desde el sistema instintivo lo que encontramos es el tronco cerebral en encéfalo el cerebelo y el hipotálamo en acción y entonces la persona desde allí lo que está atenta es a sus necesidades internas a las necesidades de su propio organismo y a una captación de los estímulos del mundo exterior que hacen que él esté preparado para actuar con respuestas estereotipadas es decir con esas respuestas que a través de la historia de la humanidad el ser humano incorporó para cuidar su supervivencia entonces mis amigas mis amigos liderar el instinto es prácticamente imposible porque es una memoria a casita entonces para que el instinto se desplace la persona necesita tener una altísima conciencia con ese ser es decir ser capaz de interiorizar su comportamiento desde el instinto para desde allí responsabilizarse entonces la educación del líder para producir desde la neurociencia resultados con sus co-equiperos es empezar a transformar el estado de conciencia es decir entender que yo no soy pasado yo soy presente pero que el pasado revierte en mi presente y si el pasado revierte en mi presente mi presente revierte en mi futuro si yo no cambio las creencias que me han llevado al comportamiento que hoy tengo si no tomo conciencia de que mis acciones producen los resultados que estoy obteniendo no me voy a mover de mitad cuando el líder lo entiende entonces se ubica con las personas ya no desde el sistema instintivo sino desde el sistema emocional porque ya en este sistema la persona tiene capacidad de aprender y la persona tiene capacidad de modelar esas respuestas automáticas de supervivencia a las cuales estaba acostumbrado pero además en este sistema emocional está esa capacidad de memorizar las respuestas para poderlas utilizar en situaciones entonces allí toma todo el sentido lo que ya afirmaba inicialmente y es yo no soy yo me comporto porque en este sistema es donde está la fuente del aprendizaje entonces las personas en el sistema emocional aprenden desde los acontecimientos contra supervivencias todo lo que tiene que ver con sus archivos de dolor y desde los acontecimientos pro supervivencia las personas van incorporando sus archivos de placer entonces en el sistema que conocemos como sistema límbico sistema emocional un líder tiene que entender que sus acciones no motivan sus acciones afectan y mucho cuidado con esto que acabo de afirmar porque es que la motivación no es un fenómeno externo la motivación es un fenómeno intrínseco porque la motivación está asociada a la producción de dopamina o a la producción de cortisol cuando yo produzco mucha dopamina yo estoy muy tranquilo y estoy muy predispuesto cuando produzco cortisol estoy muy estresado y muy poco dispuesto entonces un líder no motiva la motivación es interna porque son los motivos que la persona tiene para su acción motivación motivos para la acción entonces el líder afecta completamente a las personas y lo que está haciendo es tocando una y otra vez su estado de aprendizaje si la persona está viviendo frente a su líder acontecimientos contra supervivencia desde el instinto la persona evoca su memoria de dolor y si la persona está por el contrario encontrando que en su líder lo que hay es una afectación hacia acontecimientos contra supervivencia la persona genera placer y cuando tengo dolor huyo y cuando tengo placer busco mantener entonces un líder tiene que ser un generador de condiciones de placer esto no significa que tiene que ser una persona que simplemente salamerea todo el día alcahuetea todo el día etcétera no lo que estoy diciendo es una persona que al pararse frente al otro reconoce el otro como un otro y va danzando con ese otro en la construcción de un nosotros recuerden se lideran equipos se desarrollan personas solo cuando hemos logrado desarrollar adecuadamente ese sistema es cuando la persona puede acceder a su sistema neocortical que es ese tercer sistema que se integra al instintivo y emocional y que lo llamamos el sistema cognitivo ejecutivo y es allí donde la corteza prefrontal entre el cuerpo entonces el cerebro humano es identificado normalmente con el sistema neocortical y el sistema neocortical tiene dos hemisferios el izquierdo y el derecho que están unidos por el cuerpo cayoso eso lo saben ustedes todos y hasta hace muy poco hasta antes de que la neurociencia llegara a los niveles de desarrollo que hoy tiene se consideraba que las personas podrían ser mucho más en el esferio izquierdo o en el esferio derecha pero hoy esto para la neurociencia es un mito porque no es cierto que funcionamos o desde el izquierdo o desde el derecho exclusivamente porque lo cierto es que hay una red neuronal que conecta permanente y sistemáticamente los dos hemisferios entonces el cerebro actúa en red no por fracciones así dicho las cosas entonces ahora en la neurociencia y el neuroliderazgo lo que necesariamente necesita completar y entender es que la mente es dual por un lado tenemos un símil que lo hace el doctor Carlos Logar Gravnet que es que el sistema instintivo emocional podría ser considerado como un Ferrari ustedes saben muy bien que un Ferrari despega y en un minuto tiene 350 kilómetros pero ese sistema está acompañado siempre por el sistema cognitivo ejecutivo entonces el sistema cognitivo ejecutivo es más un Ford fórmula T que lo máximo que logra son 70 80 kilómetros por hora entonces observen lo que acaba de pasar si el ser humano es instinto y emociones despega siempre en sus comportamientos como un Ferrari pero su mente actúa como un fórmula T entonces esos sistemas que los llamamos el sistema del Ferrari con fórmula T significa que los seres humanos nos movilizamos por la vida de una manera muy distinta emociones instintos al 100 y razones al 20 si el neuro líder no entiende eso entonces la unidad cuerpo cerebro mente no se va a dar la integración cuerpo cerebro mente no se va a dar y la persona se quedará viviendo en la emoción o en el instinto y desde allí la persona se quedará en un estado de resentir es decir volver a sentir una y otra vez lo mismo si no logramos comprender este fenómeno el liderazgo va a ser muy complejo de realizar y el éxito en la tarea bastante complejo esto que acabo de afirmar las investigaciones lo prueban y lo demuestran de la siguiente manera una persona no pone al servicio de la organización más del 20% de su talento ¿por qué no pongo más del 20% de mi talento al servicio de la organización? porque no tengo motivos para la acción entonces si yo no tengo la suficiente motivación yo no tengo la suficiente pasión y si no tengo la suficiente pasión no tengo el suficiente compromiso entonces trabajo como decimos vulgarmente al límite de pateo de la lonchera es decir estoy simplemente en el punto en el cual hago lo mínimo de lo mínimo porque si me pagan hora, trabajo, hombre yo hago hora, presencia, hombre pero si se cambiara esa relación y yo encontrara los suficientes elementos para generar pasión yo generaría mucho compromiso y mi talento subiría en la escala de compromiso al resultado de la organización y era entonces cuando comprendería que individualmente no logro mayor resultado y que en el equipo es donde logro los resultados por lo tanto pondría todo mi talento al servicio del equipo y el equipo pondría toda su motivación al servicio de los resultados de la organización pero cuando trabajamos en la organización con este desconocimiento es cuando entonces convertimos la organización en siglos entonces aquí está finanzas aquí está producción aquí está mercadeo y cada pedacito se defiende el cliente no tiene ninguna razón porque no la tiene entonces finalmente lo que hacemos es buscar los culpables de que las cosas no se den pero cuando entendemos esto que acabo de expresar empezamos entonces a comprender que en el sistema dual de la mente el sistema instintivo emocional y el sistema neoportical se están enfrentando y confrontando una y otra vez desde el sistema instintivo emocional entonces se ponen en juego el sistema reactivo y el sistema de insoniación y desde esos dos sistemas la persona actúa o evitando el dolor o buscando el placer el eros y el tánatos conocido por todos nosotros si nos quedáramos solo en el sistema instintivo emocional no lograríamos los resultados organizacionales entonces necesitamos irnos al sistema neoportical que es el sistema cognitivo ejecutivo pero en este sistema nos encontramos con una situación es que el sistema neoportical tiene un implícito y tiene un explícito ¿qué pasa desde el implícito? que desde el implícito hay una conexión directa con el sistema instintivo emocional porque nos vamos acomodando a los aprendizajes y los vamos rutinizando cuando los rutinizamos los volvimos mecánicos y los llevamos al sistema instintivo o al sistema emotivo pero cuando nos vamos al sistema explícito es cuando aparecen las áreas de conciencia con C y las áreas de conciencia con ese sistema y entonces allí es cuando aparece el interno una persona actúa como actúa porque es el observador de ellos y el neuro líder entiende que el comportamiento lleva al desempeño y el desempeño lleva a la productividad que la organización tiene y necesita integrar los dos sistemas porque si no los logra integrar entonces los resultados van a ser muy desastrosos por lo que ya hemos reiterado prima el sistema instintivo emocional sobre el sistema neocortical cognitivo ejecutivo esto nos lleva entonces a los dos sistemas que llamamos el CINE y el CINE sistema instintivo emocional neocortical implícito bosque de placer evitación de dolor y el CINE sistema instintivo neocortical explícito que son las áreas de conciencia con C y las áreas de conciencia con C el sistema dual de la mente entonces entra en cuatro formas de interrelación la primera es la interrelación contradictor cuando entramos en el choque del rápido y lento las personas entran en estrés absoluto porque las emociones quieren resultado ya y las razones dicen espacio el instinto y la emoción dicen a la 350 kilómetros por hora y el lento dice espérate que hay que pensarlo hay que analizarlo espérate un segundo y eso genera shock la otra es la interrelación amistosa entonces simplemente los dos sistemas rápido y lento se ponen de acuerdo para caminar juntos y eso lo hacen en situaciones donde no hay que tomar decisiones que sean estratégicas entonces por eso cuando tenemos los dos hambre coincidimos los dos en que el instinto dice tenemos hambre y la respuesta es vamos a comer y vamos a comer juntos entonces la relación es una relación que se da de manera armoniosa pero el tercero se da cuando el sistema rápido violenta completamente al sistema lento entonces la persona entra en estrés absoluto se empanica no puede tomar decisiones y por tanto por el elemento contrario entonces necesitamos que el lento domine al rápido y es cuando entramos entonces en los estados de éstasis y meditación entonces son cuatro posibilidades que todo el tiempo están en juego porque no es primero la una después la otra sino que son las cuatro todo el tiempo en acción desde allí la invitación entonces es a que salgamos de la relación conflictiva y que como líderes entendamos que es imposible pretender llegar a buen resultado si la relación entre la unidad cuerpo cerebramente es conflicto sobre conflicto y que lo que necesitamos hacer es que los sistemas se armonicen de tal manera que podamos desde allí lograr que los dos sistemas integrados funcionen dándole la posibilidad a la emoción de expresarse sin desbordarse y a la razón sin que presione más la velocidad que el instinto y la emoción es capaz de aportar consideraciones plenas pues entonces nos llevan a que la principal función de la unidad cuerpo cerebramente es la supervivencia y esto significa que los impulsos nerviosos luego de que hacen su primera escala en el tálamo pasan a ser evaluados en favor o en contra es decir la persona tiene el estímulo ese estímulo va a la amígdala va al hipotálamo y la persona responde y una persona en condición de estímulo negativo de dolor tiene una reacción en 125 milisegundos o sea que en general somos tan instintivos y tan reactivos que todo se nos vuelve mecanismo de defensa pero así como existe esto entonces es necesario entender que los estímulos que van al sistema instintivo emocional definen lo que se llama el camino corto es decir la capacidad de reaccionar y muy rápido se considera camino corto a ese estímulo que es peligroso y que nos llama a la alerta y entonces el hipotálamo se activa para que mi cuerpo produzca los cambios necesarios para enfrentar el peligro esto nos lleva entonces a que si yo siento que la situación que estoy viviendo con mi líder es de amenaza contra mi supervivencia entonces mi respuesta es un líder el líder que desconoce eso dice es que las personas no hacen y entonces permanentemente él se acelera violenta regaña etcétera y lo único que está logrando es que la persona se enconche en sí misma se envuelva en sí misma y desde esa envoltura en sí misma se declare en huida y por lo tanto produzca lo mínimo de lo mínimo a nivel de supervivencia pero bien podría pasar que la persona se siente amenazada y activando su circuito de alarma entonces genera dolor es un dolor emocional que los lleva a la inmovilidad que los lleva a la quietud que los lleva al ataque o a la lucha a la huida o a la evitación a la ofensa o sencillamente a la sumisión o finalmente a que inhiba la acción por suerte si el líder sabe que la persona también puede tener estímulos hacia alcanzar recompensas entonces entramos en una evaluación donde la persona al sentir que hay recompensa siente que está en acción pro supervivencia y se desplaza hacia eso que se le convierte en recompensa por eso hablamos tanto del salario emocional porque en el salario emocional la persona no está solamente porque hay un ingreso monetario sino porque está encontrando satisfactores y ahora sí elementos de motivos para la acción entonces clarísimo el camino corto puede ser o amenazante o puede ser de recompensa y de pro supervivencia cuando el líder así lo entiende y actúa en consecuencia evita la primera conducta al máximo promueve la segunda conducta todo el tiempo no necesariamente evitando que hay momentos en los cuales la persona tenga que entender que está atacada en su supervivencia pero eso debe ser lo mínimo de lo mismo observen esta simple estadística que es una universidad una encuesta de la universidad de Stanford se necesitan cinco estímulos positivos para neutralizar un estímulo negativo entonces si se necesitan cinco para neutralizar díganme ustedes cuánto se necesitarían para eliminar finalmente de la memoria del instinto y de la memoria de las emociones el instinto negativo amigas y amigos si ustedes de esta tarde se llevan solo esta expresión yo me daría por satisfecho las personas no son las personas se comportan y se comportan como se comportan porque finalmente son tratadas como son tratadas si yo mal trato lo que hago es reforzar la historia de la persona si yo bien trato lo que hago es llevar a esa persona a que emprente la vieja conducta el viejo comportamiento y empiece a entender que es que hay un mundo de posibilidad un mundo de posibilidad en su presente y que en consecuencia puede soltar ese pasado y sostenerse con ideal hacia el futuro cuando el comportamiento está asociado a lo beneficioso entonces se generan los estímulos considerados por supervivencia y es cuando la persona entonces pone toda su atención en lo que está haciendo siente motivos para la acción siente entusiasmo desea y anticipa genera búsquedas es lenta para ir a atacar y finalmente se pone en estado de exaltación que la llevan entonces ahora sí a vincular todo el neocortes al proceso entonces neurocientíficamente queremos producir resultados tenemos que entender que las personas se mueven por estímulos y que los estímulos producen o caminos cortos o caminos largos los caminos largos que son los caminos de la razón los caminos del pensamiento profundo los caminos del análisis se llaman caminos largos porque la persona se demora mucho más para llegar en lo instintivo y en lo emocional la persona es un Ferrari en lo neocortical la persona es un por fórmula T con frenos de por fórmula entonces si el instinto se activó difícilmente negativamente perdón difícilmente voy a poder tener motivos para la acción pero si el instinto se estimuló desde la prosupervivencia la persona va a pasar entonces al campo de lo racional es decir al camino largo estos son los conceptos básicos que quería trabajar con ustedes hoy pero me faltan dos ideas para que se lo primero es que en esa ecuación cuerpo mente vamos a encontrar insuficiencia si no le agregamos un componente más que es el medio externo y entonces ya tendríamos que decir que hay una unidad cuerpo cerebro mente más medio ambiente y el líder es el generador por excelencia del medio ambiente entonces diríamos que hay un cuerpo que son los sistemas con todos con todos sus sistemas hay un cerebro con sus áreas cerebrales y con sus procesos mentales lo que un líder necesita captar poderosamente de sus liderados son los procesos mentales porque cuando logra la transformación de sus procesos mentales logra la modificación de las áreas cerebrales y que los sistemas corporales funcionen de manera de forma por eso él es el generador del medio ambiente reitero una vez más el líder no motiva el líder afecta entonces de la manera como el líder afecta impacta los procesos mentales los procesos mentales modifican las áreas cerebrales y modifican los sistemas y desde allí entonces empezamos a entender que hay una cultura organizacional y hay un contexto social que está dado por cada unidad cuerpo cerebro mente que son los compañeros de trabajo los líderes los gerentes etcétera y por el grupo de la unidad cuerpo mente que son los equipos los grupos aliados las áreas de trabajo los que forman a la vez el contexto medio ambiente y lo que un líder está liderando es justamente los grupos los aliados las áreas de trabajo es decir los contextos y los medios esto lo entenderemos muy bien si enfrentamos la teoría de sistemas entonces de qué se trata finalmente de que desde la acción de liderazgo el líder genere zonas de seguridad y esas zonas de seguridad ojo por donde camina en primer lugar están las opiniones las creencias y las convicciones de las personas que se convierten desde las cargas emocionales bajas en opiniones y esas opiniones son mayor facilidad para ampliar las zonas de seguridad desde cargas emocionales fuertes nos llevan a las creencias y esas creencias son las dificultadores de la ampliación de las zonas de seguridad y las cargas emocionales fuertes mueven a la convicción que generan gran dificultad para ampliar las zonas de seguridad entonces que necesitamos que los líderes generen menos opinión más creencia y mucha más convicción porque cuando somos capaces de movilizar las personas desde la convicción entonces las personas como no amplían la zona de seguridad las personas las rompen y al romperlo las personas se vuelven disruptivas y cuando la persona se vuelve disruptiva la persona genera muchos mayores compromisos con la organización porque su talento lo pone al servicio del equipo puesto el talento al servicio del equipo el equipo convierte la motivación en compromiso con los resultados porque las personas desde la pasión generan compromiso muy gráficamente sintetizando todo lo que si pusiera si fuéramos la vida en un programa como lo enseña a ser el doctor Joe Dispenza él ahora es el momento presente él ayer es el programa automático con el cual llego y el mañana será el programa entonces una vida puesta en un programa hace que las personas bajamos el pasado lo traspolamos al presente y lo sigamos traspolando al futuro pero cuando las personas entendamos que el momento presente puede transformar radicalmente el pasado y que no necesariamente tenemos que seguir viviendo la vida como la hemos vivido es decir restándole la energía al mundo presente repitiendo el pasado en el futuro entonces las personas disruptivamente empezaremos a entender que todo tributa en el momento presente y que yo en el momento presente puedo aglutinar la experiencia de mi pasado y saber que desde esa experiencia si yo no modifico nada mi futuro será la repetición de esa experiencia y empiezo entonces a sanar el pasado para recuperarlo y hago del presente mi zona C una zona que se vuelve generosa porque hago del pasado un mundo de interpretaciones y empiezo a entender que no fue que las cosas pasaron sino que yo las interpreté y por lo tanto puedo reinterpretar cualquier cosa es decir darle un nuevo sentido y cuando soy capaz de hacer eso mi pasado se volvió un pasado desconocido y mi presente se vuelve todo generosito para desde allí generar entonces un futuro que es imprevisible es decir abrirme total y absolutamente al mundo de la posibilidad y entonces es cuando los líderes realmente obtienen los resultados para los cuales están en las organizaciones es decir llevar a los equipos a la producción de los resultados organizacionales pero llevar a los equipos a la producción de los resultados organizacionales implica movilizar los talentos y los potenciales de las personas para que estas puestas al servicio de los equipos produzcan los resultados y esto es la neurociencia al servicio de organización y al servicio de los resultados entonces ahora y para concluir antes de que ustedes tengan la palabra con sus preguntas y sus inquietudes quisiera que revisaran para que podamos concluir cuál es tu momento vital en este momento y desde allí te hago tres preguntas la primera es a la luz de nuestros aprendizajes de hoy qué tipo de líder estoy siendo cuáles son los hechos y cuál es mi primera evaluación de ellos la segunda pregunta es cómo podrías convertir los hechos en una oportunidad es decir de qué manera necesitas asumir estos aprendizajes para que se sumen a tus objetivos vitales y la tercera es qué quieres que pase a partir de hoy es decir cuáles son tus objetivos como líderes cuáles son tus propósitos más altos de liderazgo muy bien amigas y amigos muchas gracias por su presencia esta tarde en este conversatorio que vamos a iniciar muchas gracias bueno excelente Nelson muchas gracias por tu generosidad por todo el conocimiento que nos has transmitido y bueno sin lugar a dudas en mi caso particular yo lo que veo es que y lo que siento es que mi anhelo es impactar en los equipos para que para lograr esa motivación claro a veces a veces en el diario vivir uno ahora conversándolo entre nosotros es como que fácil ¿no? decir bueno ahora como que lo estoy entendiendo pero después la vorágine del día las crisis las circunstancias de apuro que se dan en la cotidiana hace que uno diga bueno pero vamos y alienta y quiere que las cosas se hagan rápido porque bueno porque hay urgencias porque hay que presentar cosas entonces bueno ¿cómo hacemos para nivelar este conocimiento intelectual que está bárbaro y aplicarlo a la vez a la realidad práctica cotidiana? muy buena pregunta a través de una técnica que se llama mindfulness hace Juan ¿has estado familiarizado con esa técnica? sí la voy a hablar porque ¿qué es el mindfulness? en última instancia el mindfulness es la capacidad de generar conciencia presente estando presente entonces fíjate lo que acabo de expresar si vivimos en el pasado y yo soy instinto entonces yo no estoy en el presente para poder estar en el presente tengo que ganar una conciencia y esa conciencia es presencia y esa presencia mira que tan simple es Juan llego a este momento inhalo retengo exhalo con plena conciencia porque lo único que garantiza mi vitalidad presente es la respiración cuando estoy respirando estoy entrando en control del sistema instintivo emotivo y soy capaz de pasar a lo racional entonces te lo pongo con ejemplo práctico estás con tu pareja tu pareja dice cualquier cosa y de inmediato tú te envalentones el sistema instintivo emotivo actúa pero ella está diciendo lo que está diciendo y tú estás respirando con conciencia y estás escuchando lo que ella está diciendo y el neocortes actúa inmediatamente actúa y dice no es lo que ella está diciendo es lo que yo estoy interpretando y mira lo que acaba de suceder es que cuando tú dices no es lo que el otro dice es lo que yo interpreto entonces dices muy bien en este momento lo estoy interpretando de tal manera que tengo situación de enojo y quiero salir en el enojo a reaccionar pero como ya estás diciendo vivimos en mundos interpretativos entonces dices a ver qué es lo que realmente quiere decir y ahí es cuando eres capaz de hacer la pregunta qué quisiste decir te vas al mundo del trabajo y es exactamente igual tú le vas a hablar al co-equipero y ya sabes que lo primero que está pasando es que tú lo estás afectando entonces te preguntas si yo en la impaciencia que tengo voy y le hablo ¿qué logro? y entonces te haces una pregunta ¿cómo debería yo dirigirme a él para afectarlo de tal manera que no sienta atacada su supervivencia sino que se sienta movido hacia la prosupervivencia y esa es la manera de hacerlo Juan entonces es un estado de ganar presencia porque gano conciencia y a más presencia más conciencia entonces es una imbricación sistemática entonces te regalo la primera herramienta de se llama stop detente toma conciencia observa prosigue ese segundo ese nanosegundo de observación hace la gran diferencia entonces observo prosigo entonces no es no decida sino deténgase respire observe prosiga y cuando lo tengas convertido en un hábito te vas a dar cuenta que tienes el perfecto dominio del sistema instintivo emocional y vas ganando cada vez más sistema neocortical explícito claro y con esto termino la clave por lo que me estás diciendo la clave está en liderarse primero a sí mismo total total entrenarse en todas estas técnicas para después aplicarlas y llevarlas a los equipos y al liderazgo que uno hace claramente Juan es que primero tengo que tener autoridad moral entonces la autoridad moral la gano cuando yo desde mi comportamiento soy capaz de demostrar lo que estoy diciendo y a partir de allí puedo decir lo que quiera hacer lo que quiera porque la gente verá en mí un líder con coherencia y con consistencia Javier Javier no te estoy escuchando ahora sí sí ahí sí a quien solicitó la bibliografía una vez terminemos las preguntas vuelvo a poner esa diapositiva a la bibliografía Javier por favor gracias Nelson y una vez más el saludo para todos ustedes decía que cuando tenemos una directriz que no está enfocada en un liderazgo menos desde la parte neuro tenemos subalternos o gente que tiene el deseo de tener una armonía dentro de este ambiente laboral lo mismo sucede cuando tenemos un padre o madre que tiene un cierto nivel de rigidez que viene de una cultura donde todo estaba dentro de aspectos radicales hitlerianos dictatoriales y esto cómo afecta si vamos a ir a la empresa y vamos a ir también al contexto de la familia y el desarrollo de esa persona que tiene la mentalidad que está en el marco de lo que tú acabas de hablarnos cómo se podría tratar tú acabas de detente silencio continúa cuando estamos hablando de crear una cultura este efecto dictatorial este efecto de no líder de influencia o efecto cómo se maneja cuál sería digamos una alternativa sobre aquella persona que está viviendo un ambiente totalmente desagradable no se siente bien pero tiene este espíritu de un liderazgo que realmente sea más significante e influyente lo primero que necesitamos saber Javier allí es que el mundo de la complejidad de las organizaciones hace que en todas las organizaciones tengamos líderes siglo XX líderes mitad siglo XX y líderes siglo XXI y entonces una persona que tiene un nivel de conciencia diferente se para frente a un líder siglo XX y complejiza mucho la relación entonces quienes actuamos como formadores como coach como mentores etcétera lo que tenemos que movilizar inicialmente las personas es la conciencia de que mi comportamiento no tiene que ser asociado al comportamiento del otro eso significa que yo me hago responsable de mi comportamiento sin andar culpando al otro de su comportamiento y sin pretender cambiarlo es decir entender que el único que puede movilizar cambios en mí soy yo yo no puedo ir a cambiar a Javier García por más que yo me crea pues el super coach o el super mentor ¿sí? es Javier el que tiene que cambiar y Javier no va a cambiar si no le da la realidad ¿quién? entonces si yo dependo de Javier y Javier es un líder autoritario que ya estamos diciendo que no es un líder sino un gerente o un manager porque es que el líder es otra cosa según lo que hoy dijimos entonces yo lo que necesito es que la persona comprenda que ella es dueña de su metro cuadrado si ella es dueña de su metro cuadrado entonces ella debe entender que hay cosas que ella puede cambiar y hay cosas que definitivamente no puede cambiar entonces ¿qué hago? frente a lo que yo puedo cambiar tomo acciones y frente a lo que no puedo cambiar tomo decisiones o les declaro basta y me voy o sencillamente entiendo por comprensión que yo tengo que hacer sesiones tengo que ceder cosas y esas cosas pues obviamente tengo que darme la gran pregunta y es si son o no negociables lo que quiero un poco enfatizar perdón que interrumpa es cuando el entorno o sea lo que acaba con mis decisiones empiezan a entrar al factor de sumisión es por eso claro ahí direccionaba mi pregunta porque ya hay un tipo de cultura donde una persona está siendo afectada por esa presión la tienes que sí supremamente poderosa la precisión porque es que si la persona es sumisa la persona está en sufrimiento entonces la que la tengo la que la tengo que mover es a comprensión del límite y entonces desde ese lugar ella tiene que entender que si no puede contra el límite ella tiene que declarar o no bastes si declaras basta toma decisiones la movilizas acciones nuevas entonces si este entorno es el entorno en el cual yo no me puedo desarrollar pues sencillamente lo que yo puedo hacer es decirle a este entorno adiós no voy a otro entorno pero si por circunstancias de tiempo como el lugar yo tengo que permanecer en ese entorno entonces lo que debo es generar una conducta de comprensión para no quedar en resignación y actuar desde ese lugar porque cuando actúo desde la comprensión digo muy bien es que tengo un principio de realidad ese principio de realidad es que yo no me puedo ir de este contexto de este entorno por las razones que sean por lo tanto no me voy no le voy a dar autoridad al otro para que me convierta en víctima y yo lo voy a convertir en victimario simplemente voy a comprender el otro desde donde actúa y al comprender desde donde actúa lo entendí por lo tanto ahora lo puedo asumir sin resignación es un proceso de conversación y extensa mi querido Javier muchas gracias gracias mucho gusto otra inquietud muy bien si no hay más inquietudes entonces les voy a compartir la petición de alguien que pidió que le pusiéramos la bibliografía les voy a convertir la pantalla a la bibliografía son las bases de la neuropsicoeducación aplicada a las organizaciones de la asociación educativa para el desarrollo humano el libro de formación en neuropsicoeducación de Carlos Logat el libro es muy frecuente que las emociones nos desborden de Carlos Logat el libro neurología de Roberto Rasner y el libro gente corriente haciendo cosas extraordinarias de Joe Dispenza muy bien si no hay más preguntas si no hay más intervenciones entonces agradezco mucho su presencia y su participación en este foro y hasta una próxima oportunidad que la vida nos ofrezca muchas gracias cuando habla un maestro es la vida quien habla se iluminan los sueños cuando habla un maestro